Bueno gente como pueden ver estamos en Amazon Prime Gaming donde podemos conseguir la skin de zombie para Call of Duty Mobile totalmente gratis Aquí ya lo conseguí y también lo he canjeado así que ni se molesten Para obtener este beneficio vamos a crear nuestra cuenta en Prime Video En este caso con la versión de prueba gratis Una vez que seleccionen esto van a tener que poner su correo, su contraseña Y para finalizar confirmar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito con un saldo no mayor ni no menor mejor dicho a un dólar Más que nada para confirmar su tarjeta una vez que esté hecho les va a quitar y les va a devolver su dinero así que no se preocupen Luego regresamos a Prime Gaming buscamos el logo de Call of Duty Mobile que está aquí abajo Y ponemos en obten contenido en el juego aquí ya está hecho Nos vamos aquí, obviamente a ustedes les va a parecer diferente Vamos a ver detalles e instrucciones Copiamos este link de aquí que es para reclamar las recompensas que está aquí Siguiente, ok, está listo, perfecto Como pueden ver dice aquí Por favor confirma que desea canjear este código en la cuenta que aparece a continuación Que obviamente es mi cuenta de Call of Duty Ponemos confirmar, intercambiado, aceptar y listo El código ya está usado como pueden ver Si ponemos obviamente otra vez esto no va a funcionar porque ya está usado Que no se vayan a olvidar de desactivar la suscripción Nos vamos a configuraciones en el mismo Prime Gaming Ponemos esta opción que es la única que aparece Administrar y luego ponemos en cancelar suscripción Puede ser que algunos se olviden y es por eso que lo menciono Luego nos vamos a gestionar cartera o tal vez configuración de métodos de pago Y vamos a quitar todas nuestras tarjetas o al menos la tarjeta que hayamos puesto Aquí está, como pueden ver me dice añade tarjeta Pero en este caso ustedes lo van a quitar con cualquiera de estas opciones Para no perder dinero obviamente Luego de eso cerramos las cuentas y disfrutamos de nuestra skin sin más Espero que les haya gustado gente, bye